2 2 2 3 4 5 5 7 7 10 70 13 14 15 15 15 15 16 Carlos, la cogió viva, mentira a dios no pero esa era la que cayó la que cayó miERDAS bueno o una culebra o una vaina no, no estaba ahi, lo que pasa es que el cañjo estaba muerto si pero se quedaba ahi MIERDAS